Música Tal vez me tendré que marchar en busca de un amor bueno que me deje soñar Que sienta lo que yo siento si quiero dedicar lindas canciones de amores Y que se deje enamorar como quien busca un refugio de sinceridad Como el que llora su madre cuando lejos se va, mi Dios dame esos amores Y hoy he vuelto a las verdades de mi vida, reconozco que te quiero y no es mentira Pero donde está el amor, el que un día me enamoró, hoy ya no es nada Fueron lindos los momentos que vivimos, que tristeza ya se los llevo al olvido Yo de ti me enamoré y hoy me toca desprender lo que el corazón por ti había construido Y un nuevo destino llevo conmigo, te dejo suerte y hoy te digo adiós pasado Y un nuevo camino ayer me lo olvido, una historia que para ti se ha marchado No me busques más, no quiero verte, intenté soñar y te burlaste El amor murió Y un nuevo destino llevo conmigo, te dejo suerte y hoy te digo adiós pasado Y un nuevo camino llevo conmigo, te dejo suerte y hoy te digo adiós pasado María José, María Carolina y Wilmer André, los sobrinos de Alquimio de Mendoza Ay, padre Franklin Vega, háganme el espacio del despecho, ha cometido el lío Ayúdeme, ayúdeme Y el chiqui domínguez anda en la misma, pero el negro solito en Arleti y Mo Para Lucho Sierra, Juancho Hernández, y ese verbo un chaibe y mundo Siempre le pedí a Dios disfrutar, de mi eterna compañera la felicidad Para ella nunca hay barrera si se quiere encontrar, lindos y buenos amores Créeme que no te voy a culpar, solo quiero que algo así nunca te vuelva a pasar Sentí tocar las estrellas y de un golpe caí, cualquiera comete errores No es tan fácil pero cambiará mi vida, el amor que te tenía cogió partida Ya no hay más nada que hacer, no olvidaste y esta aquí es mi despedida Dices que el poder es tuyo porque encanta, sin embargo siempre será Dios quien manda Mi guitarra y mi acordeón, llaves de mi corazón, abrieron las esperanzas de mi alma Y un nuevo destino, llevo conmigo, te deseo suerte y hoy te digo adiós pasado Y un nuevo camino, ayer no olvido, una historia que para ti se ha marchado No me buscó, no me buscó, no me buscó, no quiero verte, intenté soñar y te burlaste El amor murió Y un nuevo destino, llevo conmigo, te deseo suerte y hoy te digo adiós pasado Y un nuevo camino, llevo conmigo, te deseo suerte y hoy te digo adiós pasado Para Chile Flores, José Arete, Guillermo Jiménez Para Juan Osorio y su familia y mi guacao ayer no olvido, te deseo suerte y hoy teuję De miami, te deseo suerte y hoy te digo adiós pasado ¡Adiós!